¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 27 de julio al domingo 2 de agosto del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Como sabes, tengo la costumbre de despedir al mes saliente y darle la bienvenida al mes entrante, entonces puedes hacer este ejercicio por tu parte. Bueno, empezamos con las lecturas. Como sabes, empiezo con las Cartas de Doreen Virtue y me guío por mi intuición. Si llegas a hacer las lecturas por tu parte, haz lo mismo y pido que el mensaje semanal de la Virgen María se haga presente para todos nosotros. De mis cartas que son 60, hago lo mismo con 3 cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y en esta ocasión decidí utilizar las Cartas de Unicornios Mágicos, también de Doreen Virtue, como carta adicional, porque el unicornio representa el poder, o sea que podemos hacer algo. Vamos a ver, este mensaje es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las mismas. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente, miren qué tal, Integrity, nuevamente la misma carta de la semana pasada. ¿Cuál es la probabilidad de 44 cartas en dos ocasiones, o sea, 88, que salga la misma carta? Entonces, bueno, pues repito lo que decía la semana pasada. Confío en la habilidad para saber qué es cierto, qué es verdadero para mí. Confío en mi intuición, confío en los mensajes angelicales. Integridad tiene que ver realmente qué es verdadero, qué va con nosotros, la constancia entre el decir y el hacer. Entonces, este, y va mucho más allá de, no, es algo que es completo, es íntegro, es esencial, es parte de nosotros. Este, como carácter, personalidad, valores, este, y demás. Entonces, bueno, nos están pidiendo ser íntegros. Y esto tiene que ver con la honestidad, con la sinceridad. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando las cartas. Para el lunes y martes la carta dice, eres luz. Es el arcángel Uriel y dice, provienes de la luz, de la fuente. Por lo mismo brilla con tu propia luz. Expándete, no hay límite, ni espacio, ni tiempo. Brilla e ilumina. Entonces, bueno, ahora sí que nos están pidiendo ser nuestra mejor versión, ¿no? Y confiar en que somos la mejor versión de nosotros mismos. Para el día miércoles y jueves, la carta dice, compasión. Que bueno, ya nos han pedido mucho trabajar la compasión y nos siguen pidiendo trabajar la compasión. Y es el arcángel Zadkiel y dice, ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, nadie juzga, yo amo. Amén. Entonces, bueno, ahorita lo primero que me llega a la mente es, en cuanto a esta situación de la pandemia, pues hay personas que aquí en México ya andan muy desesperadas, ya están como si no hubiera pandemia. Este, y pues les vale un cacahuate las medidas de sana distancia, de higiene, de cubrebocas. Este, anterior tuve que salir y realmente nada más salgo cuando es inevitable. Y pues estuve observando, había muchísima gente, donde yo vivo, yo creo el 95% utilizando una mascarilla, un cubrebocas. Y a la tienda a la que tuve que entrar, nada más podía entrar una persona y al entrar te toman la temperatura, nada más te dejan entrar si tienes un cubrebocas. Yo aparte tenía una careta para la cara. Y bueno, como que todo el mundo con mucho esfuerzo para estar bien y no contagiar a los demás y no contagiarse. Pero al igual observo, observo algunas personas que pues no, que circulan a veces unos videos de la República Mexicana, donde en un estado que se llama Guerrero, pues había una oferta de una tienda. Y bueno, la gente entró corriendo, atropellándose, pisoteando a la gente que se había caído. Y todos con cubrebocas, pero dices, bueno, pues ya entre que se cayó, lo atropelló, el otro que se levantó, pues ya todo el mundo se tocó y se embañeció y no hubo sana distancia. Entonces, bueno, no entiendo. Entonces, a lo que quiero llegar, aparte de estar aquí de chismoso, que es lo que la gente no está haciendo. Es eso, ¿no? El ser compasivo, el decir, bueno, ok, hay gente que con todo y cubrebocas, pues está infringiendo todas las leyes para no contagiarse. Y pues de nada sirve que tengan entonces el cubrebocas. Y al igual tengo un vecino que es parecido. Entonces, bueno, cada quien sabe, ¿no? Cómo, este, y qué hacer y qué no hacer. Ya tenemos las reglas, ya sabemos cómo va a ser el juego hasta que haya una vacuna. Y, pues, hay algunos que sí nos atendemos a las reglas al 100%, otros que no. Y ahora sí, no juzgo, este, pues nada más. Me desespera un poquito en el sentido de que si fuéramos más compasivos, si fuéramos más civiles, si fuéramos más unidos, pues esto terminaría muchísimo más rápido. Y creo que justamente es parte de esta pandemia ese proceso de que la humanidad tiene que aprender la lección que unidos somos fuertes, unidos podemos hacer cambios maravillosos y positivos. Pero creo que mucha gente, este, se rehúsa a esos cambios, no está consciente. Este, y bueno, pues mientras no haya una vacuna, pues parece ser que es la única manera en que uno puede estar totalmente seguro y a salvo. Este, pues no va a dar grandes cambios. Entonces, la compasión que nos están pidiendo es justamente esa, ¿no? Decir, bueno, pues pobre de esta persona, pues no lo supo hacer mejor, ni modo, ¿no? Yo estoy cumpliendo, desde mi punto de vista estoy haciendo lo que yo considero es adecuado. Y seguramente como el vecino que tengo también considera que es lo adecuado, ¿no? Veo que sale muy seguido, veo que no usa mascarilla. Cada quien, irrespectable. Entonces, esa, más allá del respeto es ser compasivo, ¿no? Es decir, bueno, entiendo que ya llevamos más de cuatro meses encerrados, de que aparentemente empezamos, este, muy, muy temprano la cuarentena y que la gente ya se saturó. Pero esto lo puedes aplicar en cualquier sentido, ¿no? Entonces, por eso nos están pidiendo ser luz, ser un ejemplo, ¿no? Y por más que se le critica al presidente o figuras públicas que no están con el ejemplo usando un cubrebocas, este, pues no puedes hacer esos cambios. Los únicos cambios que puedes hacer es desde tu mundo, tu vida y hacer lo mejor, la mejor versión que puedas de ti mismo y de, pues, la gente que te rodea, ¿no? O influenciarles, pues. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Viernes, sábado y domingo, la carta dice, humildad, gratitud. Dice el arcángel Sandalfón. Y dice, humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Entonces, bueno, cuando sale esta carta para mí es volver justamente al origen, a la esencia, ¿no? A lo que somos. Y al haber practicado esto, este, y estar viviendo el presente, damos gratitud por quienes somos, por lo que tenemos, por lo que estamos viviendo, ¿no? Y como he comentado en muchos videos, cuando me llega a desesperar algo o me entristece, pongo a hacer paralelas y dices, bueno, gracias a Dios yo no tengo que estar viviendo en, no sé, Sudáfrica, donde realmente está muy grave la situación. No doy, o sea, no tengo que pasar por hambre, no tengo que ir a un, quién sabe cuántos kilómetros de distancia, a un pozo medio contaminado para conseguir algo de agua que ni siquiera es potable. Todas estas cosas me dejan, digo, si estás viendo este video, obviamente tienes internet, ¿no? Entonces, esas son las cosas que agradezco, ¿no? Que dices, gracias a Dios estoy bien, ¿no? Gracias a Dios todo está, está bien dentro de. Y cuando somos, cuando damos las gracias al universo, las bendiciones se multiplican, ¿no? Y me fijo en lo que tengo, no en lo que yo creo que me pudiera hacer falta, ¿ok? Obviamente, entiendo que la gente diga, bueno, pues ya me falta el contacto físico, me falta el apapacho, me falta la convivencia, quiero volver otra vez a lo que ya tuve, a lo conocido. Pero nos están pidiendo justamente el salirnos de esa zona de confort, el hacer un cambio positivo, nuevo. Y al fin y al cabo, para mí esta pandemia, si lo vemos, no sé, tal vez en 10 años, va a haber un cambio muy positivo dentro de la humanidad en general, ¿no? Y es un cambio que era sumamente necesario. Y pues individualmente también se van dando estos procesos. Muy bien, vamos a ver. Muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, Just be yourself. Simplemente sé tú. Esto, lo primero que me llega es así como que, miren, lo que no puedo cambiar, pues no lo voy a cambiar. Es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y lo que sí puedo cambiar, que me corresponde, que es mío, sí lo voy a cambiar. Entonces, simplemente sé tú. Y dice, You're a great person. Eres una gran persona. Enjoy being yourself. Disfrutas el ser tú misma, tú mismo. ¿No? Y esto, bueno, pues tiene que ver con él. Amate a ti misma, amate a ti mismo. Este, acéptate. Y disfrútate, ¿no? Yo tardé muchos años en hacer este trabajo interno, en realmente quererme, y el aceptarme y el amarme. Y entiendo también que, pues, somos la persona con la que más tiempo vamos a pasar, ¿no? Durante este trayecto llamado vida. Este, todas las demás personas nos están acompañando. Sean, pues, papás, hijos, hermanos, este, amistades, conocidos. Todos nada más nos tocan, este, pues, por cachos en la vida, ¿no? Pero, pues, nada es permanente, más que para nosotros, si consideramos que nada más hubiera una vida, pues, esta vida. Entonces, pues, la persona con la que más tiempo vas a pasar es contigo misma, contigo mismo. Entonces, bueno, por eso tratamos de hacer una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y yo, gracias a Dios, he logrado esto y estoy muy a gusto conmigo y me quiero mucho y me lo paso muy bien, ¿no? Y, este, y, pues, este trabajo interno que nos está tocando con la pandemia tiene que ver con esto. Hay gente que se niega, que no quiere trabajarlo, que no quiere sacar provecho, este, de una manera positiva, del tiempo. Este, hay otras que sí, hay otras que, pues, toman cursos en línea, que se pusieron a practicar piano, que se pusieron a tomar un curso en internet, en no sé qué, una licenciatura. Entonces, somos muy diversos y ahí vuelve nuevamente lo de la compasión, ¿no? No porque a mí me funcione algo, al resto le va a funcionar igual. Hay gente que, como mi vecino, es muy inquieto y, pues, ya se desesperó y, pues, ya, ¿no? No me importa, yo voy a salir. Entonces, hay que ser compasivo y entenderlo y decir, ok, va, hazlo, ¿no? Digo, espero que todo esté bien y que no pase a mayores, ¿no? Pero, este, al igual, ahora sí que volviendo un poquito con la compasión, si todos fuéramos compasivos y fuéramos menos ególatras, también haríamos un mejor mundo para todos nosotros, no solo para esta generación o las que sigan, sino varias atrás. Y lo vemos, este, con la contaminación, ¿no? Y la ecología y, bueno, pues, el cambio climático, pues, parece ser que, bueno, no parece ser, los grados de contaminación mundiales bajaron, se están limpiando ya en gran parte los océanos. Entonces, son cosas positivas. Un poquito negativo es de que, bueno, para que la gente no se contagie, se está utilizando muchísimo plástico, ¿no? O sea, con las micas y demás. Entonces, bueno, ahí hay otra vez un desequilibrio, pero, digo, ahora sí que va por prioridades, ¿no? Este, que va primero. Pero, este, todo este aprendizaje es para la humanidad. Y la humanidad dentro de esta tierra, este mundo que conocemos, este, pues, somos un cachito dentro del pasaje, ¿no? Nos tomamos a veces las cosas muy en serio, o nos tomamos como muy importantes. Y creo que esa es la concientización que va a haber, que realmente, pues, nada más nos es prestado el planeta, nos es prestado el estar aquí. No es nuestro, no somos dueños de, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el ego. Entonces, el ego va a ir disminuyendo después de esta pandemia. Y va a haber un crecimiento. Bueno, de hecho, bueno, lo está viendo ya, ¿no? Porque cada vez que hay caos, hay un cambio energético, este, de un nivel a otro. Y justamente ahorita estamos en el caos. Entonces, bueno, el cambio se va a dar, ¿no? Y aquí quiero agregar también todavía, depende de ti, desde tu punto de vista, tu visión, tu actitud. Este, si tratas de pasártelo a gusto, bien, si sabes que todo está bien, que estás a salvo, que no corres riesgos, este, pues, da gracias por ello. Este, si no tienes que salir, ya, al menos de que sea esencial, y tienes la fortuna de poder quedarte en casa, porque lo puedes aguantar económicamente, pues, hazlo. Si tienes que salir, igual, saber, bueno, ok, pues, estoy usando el cubrebocas, la careta, me estoy lavando las manos, tengo todas las medidas de higiene, de sana distancia y demás, y estoy bien, estoy protegida. Entonces, a lo que quiero llegar es, tu actitud es la que importa. Si disfrutas de todos modos, a pesar de todo, tu vida y el día a día, este, pues, es mucho más rico, más agradable, este, pasártelo así, que estar angustiada o angustiado, con miedo o con una energía negativa. Y nosotros decidimos cómo queremos vivir. La decisión de ser feliz es una decisión. Igual, la gente que es infeliz, perdón, también es una decisión, ¿no? Entonces, pues, tú decides, tú decides cómo lo quieres vivir. Por eso nos están recordando, eres luz, ¿no? Recuerda que provienes de la fuente misma, que eres parte de esa divinidad. Entonces, toda esa negatividad, todo ese ego, déjalo a un lado, y brilla realmente, ¿no? Entonces, bueno, nos están pidiendo esa integridad. Y ser nosotros mismos, ¿no? Y al reconocer todo esto, y ser compasivos con los demás, y al reconocer todo esto, pues, damos gracias. Y somos humildes, o sea, regresamos a nuestra propia esencia, ¿no? Creo que quedaron muy claras las cartas, creo que se ligan muy bien. Quiero agradecer a todos los que comparten estos videos, los hago con mucho amor. Este, a los que se suscriben, sean suscritos, se mantienen suscritos. Y, bueno, haz una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Cada día es una oportunidad. Este, hay mucha gente que también tiene reacciones de, uy, si hubiera sabido esto hace tanto tiempo, mi vida hubiera sido diferente. No. Es lo que te tocó vivir. Y este es el momento donde hubo un despertar, y donde puedes hacer los cambios, ¿no? Y hay otras personas que no quieren hacer los cambios, porque igual no les toca hacer los cambios. Cada generación le toca algo. Entonces, ahí, pues ya habría que ver la situación de cada persona. Pero por eso mismo nos piden ser compasivos, ¿no? Recuerda, hay siempre una historia mucho más allá de la que vemos. Veo que mucha gente interpreta también situaciones, ¿no? Se crea sus propias historias. Y sin saber la historia real que hay detrás de cada uno. Entonces, sé compasivo y entiende que somos diversos y que puede haber una historia totalmente diferente detrás de lo que estás viviendo, a lo que estás viendo, a lo que estás escuchando. Que también tiene que ver, ¿no? Bueno, pues te agradezco de corazón tu atención. Te mando muchas bendiciones, donde sea que te encuentres. Obviamente, le mando un saludo y bendiciones a todos los países de habla hispana, incluyendo, bueno, a Estados Unidos, donde hay una gran cantidad de hispanos. Y pues también, de repente, me entero que llegan a ver los videos en Europa o en Nueva Zelanda. Saludos hasta allá también. Dondequiera que te encuentres, te mando bendiciones y te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Dondequiera que te encuentres, te mando un abrazo de luz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!